Estamos con el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Puello, acompañado por Emilce Marini, jefa distrital de Educación, que están en la Dirección de Juventud charlando con los chicos sobre dos temas que son importantes para ellos. Contanos de qué se trata. Bien, como te decía, por ahí estamos trabajando un poco lo que fue este 2017, lo que fue el UPD, el último primer día, para aquellos que desconocen, es el festejo de los chicos de sexto año que hacen por toda la ciudad, donde es una forma interesante de mostrarle a toda la ciudad y a la comunidad que están en el último año. Pero bueno, tenemos que empezar a charlar con ellos y por eso es la propuesta de hoy, es empezar a generar que no solo festejen ellos, sino que festejemos todos, que todos seamos protagonistas, docentes, actores, familiares, los padres, los chicos, que sea un festejo de todos y que sea de forma más ordenada y planificada. Entonces, bueno, como nosotros somos adultos mayores y responsables de esta situación, queremos saber un poco de qué se trata el UPD, qué es lo que están festejando y cómo sueñan el próximo UPD, cómo sueña el UPD 2018. Entonces, bueno, estamos trabajando en base a eso y la mejor forma de charlar es debatir, es escucharlos y a partir de ahí empezar a generar lo que estamos proponiendo. Lo que nosotros queremos y que quede bien en claro es que no estamos en busca de la prohibición del UPD o del festejo de la primavera, sino trabajarlo y construirlos en conjunto. ¿Por qué? Porque detrás de un chico, de ese grupo que festeja, de esas bombas, de esos disturbios, hay un montón de gente, hay una sociedad detrás que no la pasa bien. Los docentes cuando tienen que recibir a los alumnos y no los reciben en las mejores condiciones, aquella persona adulta mayor que se despierta a las 3 de la mañana con una bomba y que tiene que pasar toda la noche despiertas, son situaciones que nos hacen ruido y que tenemos que trabajarlas. Y me parece sumamente interesante poder generar un espacio compartido entre la Dirección de Juventud, la Subsecretaría de Educación y Cultura, las escuelas representadas a través de los docentes y los alumnos para poder empezar a pensar juntos, digamos, el UPD. Si bien desde Dirección General de Escuelas nosotros recibimos orientaciones acerca del primer día y trabajamos con nuestros directores, a veces son insuficientes porque necesitamos la suma de voluntades. No solamente los docentes, sino también que las familias se sumen junto con los chicos para poder pensar entre todos cómo generamos realmente una fiesta, porque también es una fiesta para las familias que sus hijos logren llegar al último año del nivel secundario, pero bajo otras coordenadas, que sea donde todos puedan participar y donde no seleccionen derechos de nadie, digamos. Entonces, bueno, me parece sumamente creativa e innovadora que los adolescentes puedan empezar a tener un espacio donde puedan empezar a pensar entre todos, pensemos, bueno, qué hacemos, el próximo UPD en la ciudad y de alguna manera garantizamos la fiesta, pero garantizamos también la tranquilidad y lo que debe ser el cuidado de la ciudad para todos. Es un ciclo que comenzamos hoy en el mes de mayo, en el próximo mes de junio nos vamos a volver a juntar ya con algunos disparadores que hoy se generaron con los chicos y con los docentes porque también estamos acompañados por los docentes y también no se va a incrementar solo en cantidad de tiempo y en meses, sino que también vamos a ir sumando a diferentes actores. En esta primera instancia participan solo alumnos y algunos docentes. En la próxima instancia también va a ser abierta la sociedad para que la sociedad venga y participe de esta jornada. Y vamos a terminar en agosto con una última jornada donde ya tenemos que dar por cerrado y por concluido algo que se construyó entre todos.